¡Suscríbete al canal! Con las nuevas toallas gote podrás dormir segura sabiendo que la falla en tu cama vira de tu vagina y no dejas espinato. Siéntete en otro de la situación con una capa de plástico que te invitará, te molestará todo el maldito día y no solucionarán tus cambios de humor. No te hará sentir más cómoda en tu ropa y tampoco te quitará ni el acné. ¡Gote! ¡No harán que la regla deje de ser una mierda! ¡Gote! 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 ¡Gote!